Estamos con Miguel Quintero, jugador de Real Santander. Miguel, por favor, para este especial en el que estamos conociendo a todos nuestros jugadores cuando eran niños. Cuéntenos, ¿cómo era Miguel hace unos años, cuando inició, cuando era niño? Miguel cuando era niño, él empezó en un pueblo llamado El Socorro, Socorro Santander, a tres horas de Bucaramanga, más o menos para que se ubique. Empecé como desde los siete años por el gusto del fútbol en la calle con mis vecinos. Jugamos en la calle, empezamos a jugar en la calle, nos dan las horas tarde de la noche y nos tenían que entrar porque la verdad se nos pasaba el tiempo volando. A los doce años empezó con la preselección Santander. Me llaman para ser parte de ese proceso. Me tocaba los miércoles, todos los miércoles, la mañana viajar desde El Socorro a Bucaramanga para entrenar en la tarde. Miércoles, jueves, viernes, el sábado casi siempre teníamos competencia y el domingo me estaba volviendo presto de Socorro. Fue complicado porque por el tema del estudio, porque me tocaba llegar a adelantarme, a presentar trabajos, evaluaciones, todo lo que habían visto durante esos días. Tu mamá justamente fue quien lo llevó y le inculcó esa pasión por el fútbol. De niño y ahora, ¿cuál es esa relación entre hijo, mamá y fútbol? Ella al verme el gusto, porque yo siempre se lo decía, mamá yo quiero jugar fútbol, a mí me gusta jugar fútbol, entonces ella me empezó a apoyar, me empezó a buscar una escuela y me metió y yo empecé a ser parte de la escuela gracias a ella y ella siempre, siempre me apoyó. ¿Cuáles son los recuerdos que usted tiene de ese primer club del que Miguel Quintero hizo parte? Bueno, el primer club era un club donde un amigo, un compañerito mío, pues de la misma edad, hacía parte y el papá era amigo de mi mamá, entonces ella buscó como por ese lado poder yo entrar y le dieron que sí y el club se llamaba Fortaleza, entonces después ese club duró dos años, tres años y ese club pues se acabó y pasé a la fila de un club que se llama Semilla Comunera, que hasta hoy en día está en funcionamiento, el cuerpo técnico, pues el técnico y el dueño del club se llama Carlos Delgado, incluso por ahí hemos pasado a varios jugadores de fútbol profesional. ¿Cuál sería ese niño interior que usted todavía tiene? Yo tengo dos hermanos pequeños, yo tengo uno de 14 y otro de 10 años, cuando yo los visito, yo me pongo a hogar con ellos, lo que sea, o sea, yo me divierto con ellos, les gasto, me pongo a hogar, que es fútbol, lo que ellos quieran, realmente pues todo el mundo tiene ese niño interior que anhela hacer cosas, dejar como ese lado de lo adulto y divertirse un poco, reírse un poco, hacer cosas que uno cotidianamente no hace. ¿Qué consejo le daría a usted a esos hermanos? Primero que todo es hacer lo que uno le apasiona realmente, no todo es fútbol, hay muchos más deportes y si realmente le apasiona algo, si realmente le apasiona algún deporte o lo que sea, lo más importante uno es luchar por eso.